Un ocímetro del agujero número 10 de Guaral, justamente hace unos instantes, pues una persona a la tercera edad ha tropezado aquí en esta vereda que está totalmente alta, la rampa también toda mal hecha. Profesor, ¿qué opinas te das respecto? Sí, es muy lamentable lo que acaba de ocurrir, como lo has dicho, una persona a la tercera edad se ha caído porque para subir a esta placita aquí y transitar hay que más o menos elevar el pie como 35 centímetros, 40 centímetros. Entonces una persona de tercera edad no lo puede hacer, entonces se ha accidentado el señor, ¿quién le paga ello? Entonces no están cumpliendo con los criterios técnicos, no hay persona idónea, pero eso, esta gestión actual debe de verlo y ojalá que esta nota sirva para que aquí haya de repente un siguiente escalón, que rompan la mitad y hagan un siguiente escalón, porque si vemos la rampa, también por esa rampa viene una silla de ruedas y se va a ir hasta la otra vereda. O sea, comparen la rampa de una rueda y la dos, entonces esta rampa de aquí es tres veces más alta que la que es normal, entonces por allá sí puede transitar el señor normalmente, pero mire esta rampa de aquí, entonces eso no cumple creo el criterio técnico, entonces inmediatamente la alcaldesa debe mandar agente técnica especializada para que de una vez por todas acomode esta zona, porque no vayamos a ver otro accidente más. El señor que se ha caído de la tercera edad se ha golpeado el codo, ojalá que no se haya fracturado el mentón, se ha roto el labio, entonces yo hago un llamado de aquí y que todos, bueno, estamos colaborando para que esta gestión pues salga adelante.